Ya a la venta el nuevo single de Lucy Paradise. Compralo ahora y se acabarán todos tus problemas. Desde que compré la canción, veo la vida de color de rosa. Me ha dado la fuerza que necesitaba para conseguir todos mis sueños. Es maravilloso, es genial. Escúchalo ahora y comienza a ser feliz. He escuchado muchísimas canciones a lo largo de mi vida y nunca había escuchado nada igual. Puedo asegurar que esta es la canción más chula que haya escuchado jamás. Todos los científicos recomiendan su compra. Hemos hecho un experimento poniéndoles la nueva canción de Lucy Paradise a unas tomateras cada media hora y solo en tres días hemos podido observar que dan muchos más tomates que las que no la han escuchado. Comprala ahora en una oferta especial por solo 0,99, menos que una hamburguesa de un euro. ¡Es una ganga! ¡Me he comprado tres! Hazte ahora con la canción de tu vida. ¡Que te vaya mal! Es sin duda la mejor. Es mi canción favorita. ¡Que te vaya mal! Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.